Buenos días Liz, inician las clases hoy. Bienvenida a clase Licepo, una docente muy bonita. Gracias. A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor. Así es. Están haciendo las suyas. Las abejas en la vida. Las abejas en la vida. Y si trabajan las abejas en la vida. Bueno, no hay informaciones del día de hoy, señores. Buenos días. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Estas son las informaciones en Tu Mejor Mañana. Comenzamos el día de hoy con que suben a cuatro las cifras de muertos durante el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Cuatro personas murieron este miércoles y al menos 14 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Aseguraron a última hora de la jornada a las autoridades locales que informaron además de por lo menos 52 arrestos. Otras tres personas que no identificaron fallecieron como consecuencia de urgencias médicas que sufrieron en las instalaciones del Capitolio, dijo el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert County, en una rueda de prensa nocturna. Continuó dio más detalles sobre estas muertes y agregó que 14 agentes de policía resultaron heridos durante los incidentes en el Capitolio, dos de ellos de forma grave. Senado conocerá hoy prórroga del estado de emergencia por 45 días. En su primera sesión del año, el Senado de la República conocerá la prórroga número 11 del estado de emergencia interpuesto por las autoridades del gobierno para frenar el avance del COVID-19 en territorio dominicano. La resolución fue aprobada el pasado 30 de diciembre por la Cámara de Diputados y ahora será conocida por los senadores para su aprobación. Esta será la prórroga número 11 solicitada. La primera fue iniciada por el presidente Danilo Medina y el actual estado de emergencia vencerá el 15 de enero. Cuando se termine este estado de emergencia, el país habrá cumplido 303 días bajo las medidas restrictivas dictadas por el Poder Ejecutivo. Comercios se refugian en los créditos. Nuevos préstamos se duplican en pandemia. El sistema financiero dominicano otorgó nuevos préstamos al sector comercial por unos 50.597.3 millones entre marzo y noviembre pasado, meses de incidencia de la pandemia, lo que significa que se duplicaron con relación a igual periodo de 2019. Los nuevos préstamos comerciales aumentaron en 27.006.4 millones de los citados meses en comparación a los 23.590.9 millones que recibió ese sector en créditos en 2019. Al cierre de noviembre, los créditos comerciales del sistema financiero totalizaban 723.143.3 millones, superior a los 672.546 millones que se registraron en marzo pasado. En otro orden, ADP y MINER acuerdan establecer viáticos por gastos de maestros en paqueticos. También les darán incentivos a los que tienen que trasladarse a zonas de difícil acceso. La Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación acordaron establecer un pacto entre ambas instituciones, la creación de viáticos para los maestros como forma de contrarrestar los gastos que estos tienen que realizar para comprar recargas de data o paqueticos a sus teléfonos celulares y gastos de internet en sus hogares a fin de garantizar la docencia a distancia. La revelación la hizo el secretario general de la ADP, Rafael Félix, quien reveló a Diario Libre que ya el acuerdo que contempla otros incentivos y aumento de salarios a los profesores está listo, a la espera de que el MINER defina la fecha de ser suscripto y anunciado. Entre los acuerdos arribados se encuentra la realización del concurso de oposición en el primer trimestre del año, tema que ya fue informado por el ministro de Educación, Roberto Fulcaro. Macarrulla dice que pacto eléctrico se firmará a finales de este mes. El gobierno que preside Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno puso nueva fecha para la firma del pacto eléctrico para la reforma del sector eléctrico. Luego de mostrar su deseo y disposición para que el pacto se firmara en diciembre del 2020, ayer el ministro El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo que está previsto firmarse para finales de este mes. Han pasado cuatro años desde la última reforma de la Policía Nacional. Durante la mañana del pasado martes, el presidente de la República, Luis Abinader, asistió al Palacio de la Policía Nacional y reconoció que se necesita una nueva reforma policial y que empezarían a trabajar en ese proceso a partir de febrero. Esas palabras del mandatario suceden apenas cuatro años después de que el gobierno del presidente Danilo Medina promulgara el 15 de julio de 2016 la ley 590-16 que cambiaría completamente la organización de la Policía Nacional. La aún vigente legislación establece que no habrá reintegro de policías salvo las excepciones de la Constitución y se limita a 40 años el tiempo máximo en la institución. La pieza contempló que una mejor seguridad social regula el uso de la fuerza, prioriza la prevención del delito, pero endurece el enfrentamiento de la delincuencia y sanciones a las faltas policiales. Por otra parte, Banco Central cerró el año con más de 10.750 millones de dólares en reservas internacionales. El Banco Central informó que las reservas internacionales superaron los 10.750 millones al cierre del 2020, el nivel más alto de reservas internacionales registrado históricamente. Ese monto equivale al 13.7% del PIB y a una cobertura de 7.3 meses de importaciones, superando los umbrales de un 10% del PIB y los tres meses de importaciones recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice el gobierno dominicano sobre los actos de violencia en el Capitolio de Estados Unidos. El gobierno dominicano condenó los actos de violencia ocurridos esta tarde en el Capitolio de Estados Unidos, los cuales dejaron al menos una persona fallecida. Hacemos el más enérgico llamado al cese de la violencia y a la transparencia pacífica del poder, indica parte de un tuit publicado esta noche por la Cancillería en su cuenta. Durante la protesta, una mujer fue herida de bala y trazada de emergencia con una fuerte hemorragia desde el interior de la sede legislativa. Posteriormente murió. Gobierno y laboratorios aseguran hay suficientes pruebas para detectar el COVID. El gobierno y los laboratorios clínicos privados garantizaron ayer que en el país hay pruebas suficientes de COVID-19 para atender la demanda de la población, aunque en el caso del sector privado se registra un incremento notorio de pruebas PCR para detectar el virus, incluso de familias completas. La doctora Patricia González, directora del Laboratorio Amadita, aseguró al listing diario que no hay desabasto de pruebas PCR, pero que en las últimas semanas se ha tenido una demanda muy grande de parte de la población, lo que le hace que los turnos disponibles para cada día se agotan muy rápido, a pesar de que se ha ido ampliando la capacidad de respuesta. En otro orden, Salud Pública dice hay camas para los contagios. El Ministerio de Salud Pública aseguró ayer que el país cuenta con camas COVID y pruebas diagnósticas disponibles suficientes para atender la demanda y que próximamente se tendrán las primeras vacunas. Y Belicia Costa, Viceministra de Salud Colectiva, se reafirmó a las quejas de la población por las dificultades de acceso a camas para ingreso y para realizarse las pruebas PCR para determinar o descartar el virus. Recordó que los datos de las camas disponibles y del personal de salud que trabaja en atención de pacientes con COVID son suplidos diariamente por el Servicio Nacional de Salud y que son números dinámicos. El INVISERA Ministerio de la Vivienda y Obras Públicas tendrá otro rol. El Instituto Nacional de la Vivienda se ha convertido en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, mientras que el Ministerio de Obras Públicas será para las infraestructuras, como han recomendado especialistas y organismos internacionales. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aseguró que va a buen ritmo el proceso de liquidación y reestructuración de algunas instituciones del Estado. Carlos Silver no logra la certificación de Guinness para su tercer intento de récord. Por tercera vez, Carlos Silver volvió a quedarse sin la certificación de Guinness para su intento de obtener el récord de más horas cantando. Guinness World Records no certificó la hazaña del cantante y compositor dominicano. Eso según Amita Veras Productions, empresa que realizó el evento Dominicana Rompe. A finales del año 2020, Carlos Silver tuvo cantando más de 105 horas para romper el récord de canto más largo del mundo. No fue certificado por Guinness World Records, decisión que asegura estuvo basada en sus criterios y reglamentos. De esta forma, nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Ustedes no se muevan y sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos encontraremos mañana con todo el acontecimiento regional, nacional e internacional. Gracias.